¡Bartista! ¡Ven de aquí! ¡Bartista de mierda! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En esta población, el ayuntamiento, los líderes políticos, algunas entidades, aplaudís, convocáis y permitís homenajes a los terroristas. Pedís la libertad para los que han asesinado, y yo no quiero la libertad para los que han asesinado, yo quiero justicia. Así que nosotros no queremos carteles como este colgados por las calles. Nosotros lo que pedimos es dignidad y justicia. Dignidad y justicia. No queremos héroes asesinos. Queremos que los héroes sean las víctimas y dignidad y justicia para todas las víctimas y para este país democrático. Así que hemos venido hoy aquí para rendir homenaje a las víctimas. Lo haremos en todos los lugares de España hasta que haya libertad absoluta. Mientras, podéis insultar, podéis poner sirenas o alarmas. Pero nunca callaréis la voz del pueblo español. Nunca callaréis a los españoles de bien que quieren convivencia y democracia. Así que iros acostumbrando a actos como este, a leyes como la que os he anunciado, porque la libertad vencerá al miedo. La democracia venderá, vencerá al totalitarismo. La dignidad y la igualdad entre españoles vencerá al egoísmo y a la superioridad moral del nacionalismo. Así que en un día como hoy, gracias a los que estáis aquí, gracias a los ciudadanos que no están aquí, pero piensan como nosotros que hay que defender la libertad, no solo en Euskadi, sino en toda España. Así que un día como hoy quiero decir, ¡Viva Euskadi y Gora España!